Gonzalo Carrión destacó la importancia de la inclusión de los más recientes hechos de la represión estatal que presentó la alta comisionada Michelle Bachelet en Ginebra. Las ejecuciones en el Caribe contra poblaciones, comunidades indígenas, el cierre de la asociación de Camoapa como un hecho reciente que también ocupa y preocupa a la alta comisionada a propósito de lo que es la persecución al derecho de asociación, derecho de expresión. Y pone como ejemplo este reciente cierre que ya acumula a una decena de organizaciones que son tildadas y tratadas como enemigos por el régimen, que ella lo observa, a quienes se reputan opositores, se persiste una persecución a boga, por lo que también los familiares y el movimiento de defensores en Nicaragua es como el tema de la libertad inmediata de todos los presos y presas políticas en Nicaragua. En el caso concreto, como colectivo, hemos levantado la voz junto con carcelados que también hay otros 10 presos antes de abril, aunque ella habla en el contexto de abril. Y entonces los derechos que están relacionados al tema de la persecución de la expresión, como es la labor de ustedes, y en ese sentido llama la atención también un tema de actualidad como es el tratamiento o la desprotección en el contexto de la pandemia, el COVID-19, que ella había recibido hasta el momento en que prepara seguramente su informe, 16 médicos, personal médico despedido precisamente por reclamar las condiciones que están entregando hasta su vida para atender en el derecho a la salud de la población. Carrión asegura que el gobierno debería fundamentar su discurso de respeto a los derechos humanos, dejando que los organismos internacionales retornen a realizar trabajo de campo en Nicaragua. Lo dice tanto para el sistema universal de Naciones Unidas como para el sistema interamericano. Acordate que la Comisión Interamericana, esos mecanismos regionales y universales, llegaron a Nicaragua en el desarrollo de la brutal represión que inició en abril de 2018. Y eso solo fue posible porque no hay visita oficial si no es con la permisibilidad del Estado. Y el mismo Estado, ¿verdad? Obviamente al verse que estaba verificando esas graves violaciones de derechos humanos, optó por la expulsión de esos mecanismos. Y es lo que se está tratando es que se reactive eso, porque Máxime, con un régimen que dice que no se violan los derechos humanos, que en Nicaragua no hay impunidad, entonces que si no tiene nada que esconder, que abra las puertas. Reitera también ese aspecto. Y también la comisionada habló de esas graves violaciones de derechos humanos, que no hay un solo caso, no hay investigación. Marcos Medina, Noticias 12.